¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al taller de bebidas. Hoy no le vamos a poner los típicos adjetivos. Maravilloso, fantástico, espectacular... Bueno, podéis poner los adjetivos que queráis al taller de bebidas. Porque ya sé que si estáis aquí es porque os gusta ver lo que presentamos. Y vamos a ello. Brebajes etílicos, como siempre presentamos en el taller de bebidas. Y lo que hoy os tenemos que presentar viene directo desde Alemania. Cerveza. Si uno habla de Alemania, pues lógicamente ya está pensando que alguna buena cerveza va a venir de allá. Bien, en este caso se trata de una brewery, de una compañía de la cual ya presentamos aquí una cerveza de trigo. La Base Beer de Reimbacher. Pero hoy vamos a presentar, de la misma compañía de Reimbacher, vamos a presentar otro tipo de cerveza. Ya que hacen diferentes. Y quizá esta, la tengo aquí, por eso estoy mirando así que parece que mira al suelo. Y quizá esta es la cerveza más habitual de lo que es el centro de Europa, las famosas Pilsner. Esta es la Reimbacher Pilsner y ahora ya la vamos a mostrar aquí. Ahí está. Esta cerveza viene de una localidad, o la Brewery está ubicada en una localidad que se llama Reimbach. De ahí, bueno, no sé si lo pronunció bien, ni alemán, lo siento, pero es bastante nulo. De ahí que se llame Reimbacher. Es la cerveza de esta pequeña localidad, Reimbach, que se encuentra ubicada muy cerca de Bonn. De la ciudad de Bonn, también más o menos cerca de Colonia. Es una de las dos ciudades más importantes que hay cerca de esta población. Y bueno, en esta ocasión pues nos presenta la cerveza tipo Pilsner de Reimbacher. Aquí estoy buscando el porcentaje alcohólico, que es de 4.8%. No es un exceso, pero bueno, está bien. No es como algunas cervezas que últimamente hemos catado aquí en el taller con 3 y pico por ciento muy suaves. Yo creo que un 4.8% es una medida bastante aceptable para una cerveza, sobre todo para una Pilsner. Y bueno, mirando aquí la etiqueta tampoco nos dice mucho. Viene presentada en esta botella de medio litro, que ya sabéis es una de esas medidas clásicas centroeuropeas. Medio litro, y para ello pues tengo aquí la jarra del mismo tamaño, de medio litro también, para ver qué tal. Y ahora pues solo nos resta ya abrir aquí el sagrado licor, la apreciada ambrosía, y ver primeramente pues la presencia que tiene en el vaso. Ahora vamos a echar un ojo. Ahí está, vemos efectivamente... Bueno, es una cerveza bastante clara, ¿verdad? No pega demasiado en oscuro. Parece una Pilsner clásica, con esa espuma que siempre es un poco más espesa de lo que suelen ser las Lager. Aparentemente no parece que tenga mucho gas, también es algo habitual en las cervezas de tipo Pilsner. Y bueno, la verdad es que esta... A esto me queda quizá un poquito corto de espuma, porque lo intenté hacer justo a la medida del vaso, pero bueno, no supondrá un problema para nosotros el beberla así. Ahí tenéis la buena presencia que tiene. Insisto, parece una cerveza con un color bastante, bastante tenue, bastante claro. La verdad es que tiene ese olor... Iba a decir olor centroeuropeo, pero bueno, es una cerveza realmente clásica, de esta que te entra, sabes que te va a entrar muy bien. Y además tengo la boca seca desde hace un rato y necesito líquido. Está buenísima, es una maravilla esta cerveza, joder.